Años felices, te deseamos a ti, que los cumplas felices, que los cumplas felices, que los cumplas felices, hasta el año cien mil años. Mi vuelta le ves. No hay ni cholo, ah. Pero no le ves porque no le ves. Tiene que ser un uno, uno, uno... ¡No, uno, uno, uno! ¡Tiene que ser un dos, uno, uno!